Nació bajo de una higuera su madre, fue llegó a afinar Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Yo nací con la fortuna de no ser acaudalado Mi ranchito y lo que tengo, mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso con que alcance aunque no sobre Es verdad, me gusta el oro, pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra, no hay amor interesado Ni problemas con hacienda, ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo de ser tan afortunado Y a bailar mis guapos, se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja, se los cuento a quien confiar